Podemos entender muchas cosas aquí dentro, pero una de ellas que a mí me parece es que en Cristo Jesús no nos vale la religión, ser religiosos o no ser religiosos. Esa no es la cuestión. Lo que realmente Cristo quiere y lo que Él sí aprecia bastante es una nueva creación. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Profundizar en la Palabra. Soy Pablo Antonio y es un placer estar con vosotros y poder compartir algo más acerca de las cosas nuevas que hemos recibido de parte de Dios. Si os habéis fijado, en el programa anterior ya hemos estado hablando acerca de cosas nuevas y os comento el texto que tenemos de base. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya hemos comentado acerca de la base de por qué todas las cosas son hechas nuevas. Y me gustaría compartir en el día de hoy acerca de que somos una nueva creación. Partamos por ahí. Gálatas 6, 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso me parece bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque podemos entender muchas cosas aquí dentro, pero una de ellas que a mí me parece es que en Cristo Jesús no nos vale la religión, ser religiosos o no ser religiosos. Esa no es la cuestión. Muchas veces lo planteamos desde esa perspectiva, decirnos que soy muy religioso, me gustan mucho las cosas de Dios y todo eso. Y eso está bien, no digo que sea nada malo. Otros dicen por el contrario, no, es que yo para nada soy religioso, es que a mí esas cosas no me atraen. Pero en Cristo da lo mismo que seas de una manera o que seas de otra, porque eso no es lo que se aprecia, lo que vale, lo que funciona. Lo que realmente Cristo quiere y lo que Él sí aprecia bastante es una nueva creación. Y eso es lo que tenemos que saber que hemos sido hechos o que somos realmente. Somos una nueva creación. Y usando palabras ya que he dicho anteriormente, lo que eso quiere decir es que no es una creación antigua reformada, ni siquiera arreglada. Podemos tener ese concepto. No es que yo, claro, antes era muy mala persona, pero ahora el Señor me ha reformado y ahora soy mejor persona. No, 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 no es de eso de lo que estoy hablando. Lo de lo que estoy hablando es, ahora soy una nueva creación. Yo nunca he sido lo que soy. Nunca. Dicho de otra manera o con otras palabras, yo antes estaba espiritualmente muerto. Es decir, no existía. Y de repente lo que ha sucedido en mi vida es que estoy vivo. Una nueva creación, he sido creado nuevo. Repito que no es una reforma ni un arreglo de mis fallos que he tenido anteriormente, sino que Dios ha hecho algo completamente nuevo. Juan capítulo 1, verso 13 dice, hablando de nosotros, Los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, se ha producido un engendramiento, una concepción. Ya digo, es algo nuevo. Es como una vida, un niño que nace, una niña. Es algo nuevo completamente. No, no creemos en reencarnación. No es que eso tuvo otra vida anteriormente, de una determinada manera, y ahora nace nuevamente para ser mucho mejor. No, no. Todos nosotros somos una nueva creación. Lo voy a decir también de otra forma, quizá un poco más así para que me podáis entender. Somos un modelo completamente nuevo. Vosotros habéis visto, entre paréntesis, porque lo tenemos funcionando todos los días entre nosotros, automóviles, coches. Pues hay dos maneras de funcionar con ellos, que os planteo. Una, un modelo que lo siguen reformando. Todas las marcas suelen tener eso, un modelo que lo reforman y es el modelo de este año. Y yo tengo un modelo de hace unos cuantos años, otro tiene un modelo y vale, y está bien. Pero luego las propias marcas sacan modelos completamente nuevos. Ese modelo no existía anteriormente, nunca ha existido. No es una reforma de nada. Es un modelo totalmente nuevo. Así somos nosotros en esta tierra, los que estamos en Cristo, es decir, los que hemos aceptado y recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Lo que ocurre es que somos un modelo completamente nuevo. Y por lo tanto, repito una frase que me gusta, podemos esperar continuamente cosas nuevas. Normalmente, cuando es un modelo reformado, estamos continuamente comparando qué mejoras tiene respecto al modelo anterior. Bien, cuando un cristiano está comparando igual qué cosas mejoras, mejoradas tiene respecto a hace un año, dos años, Y por lo tanto, no existe comparación con lo que éramos anteriormente, antes de conocer a Cristo. No existe comparación. Todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, lo que ha sucedido es, igual que hay un nuevo engendramiento o concepción, hay también un nuevo nacimiento, es decir, hemos nacido de nuevo. Ya Nicodemo, en Juan capítulo 3, le planteó ese dilema a Jesucristo. ¿Cómo puede alguien volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesucristo, parafraseando, evidentemente, esa conversación, le viene a decir, no tienes ni idea de lo que estoy hablando, no estoy hablando de cosas naturales, estoy hablando de cosas espirituales. Y le responde, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, aquí saco conclusión. El reino de Dios está compuesto de gente completamente nueva, total y absolutamente nueva. No gente reformada, no gente restaurada, sino gente completamente nueva. Y aunque esos términos existen y están, pero no estoy hablando de ellos ahora, estoy hablando de cosas nuevas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, nos dice, Y eso también es fabuloso, lo que ha sucedido en nosotros. Y es que a través de una palabra o una sucesión de palabras que han llegado a través del oído a nuestra vida, usadas por el Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, se ha producido interiormente un nuevo nacimiento. Y nuestro espíritu que estaba muerto ha cobrado vida. Y tenemos esa vida nueva en la que podemos caminar y podemos andar continuamente. Es decir, nosotros existimos como algo completamente nuevo en esta tierra, una vez que recibimos a Jesucristo. Y todas las cosas son nuevas. Ya hablaremos más, pero nuestra percepción es nueva. Nuestra visión es nueva. Nuestra manera de sentir es nueva. Todas las cosas son hechas nuevas. Por eso me gustaría seguir hablando con vosotros en próximos programas y os animo a que estéis pendientes para poder ver qué más cosas nuevas Dios ha hecho, está haciendo y va trayendo continuamente a nuestra vida. Para centrarnos en esas cosas nuevas y no tanto en lo viejo. Esa es una tendencia. Nos centramos en lo viejo para ver si puede ser cambiado. Señor, quítame esto que tengo. Y no nos damos cuenta que avanzamos mucho más si nos centramos en lo nuevo y nos olvidamos de lo viejo. Yo soy un nuevo nacido. Una nueva creación. Y por lo tanto, funciono de una forma completamente nueva. Déjame orar por ti y por mí, dándole gracias a Dios antes de despedir este programa. Padre, muchas gracias. Gracias por habernos hecho criaturas completamente nuevas. Y por poder manejarnos en lo nuevo. Lo nuevo del Espíritu. Lo nuevo que tú has preparado para todos y cada uno de nosotros. Muy agradecidos por ello. Abre más nuestro entendimiento para que podamos comprender y podamos también caminar en ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Pues un placer, como siempre, estar compartiendo con vosotros. Nos veremos en un próximo programa. Muchísimas bendiciones. 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 Muchísimas bendiciones.